Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, conversando de temas que nos interesan como chilenos, como miembros de la comunidad regional. Y hoy día tenemos dos invitados extraordinarios que nos van a iluminar sobre el mundo de los sindicatos y sobre todo la situación que están viviendo cada uno de ustedes. Por eso quisiera presentarles a don Héctor Medina, presidente del sindicato número uno de trabajadores de CAP y al señor Miquel Capetillo, presidente del sindicato de trabajadores de ASMAR. La primera pregunta más personal, ¿cómo llega un trabajador a ser dirigente sindical y cuál ha sido su experiencia? La verdad es que en el caso mío, nosotros en CAP o Guachipato teníamos un cuerpo delegado y a través del cuerpo delegado que elegíamos por departamento un delegado, se formaba otro cuerpo delegado que tenía una directiva adicionalmente al directorio sindical. Y así hicimos la carrera sindical y a través de ese cuerpo delegado después nosotros llegábamos y hacíamos la elección y salíamos como dirigentes. ¿Y usted cuántos años lleva en la dirigencia sindical? Entre 29 y 30 años. ¿Está arrepentido o no? No, jamás. Me siento muy orgulloso de ser dirigente sindical y amo a mis compañeros a los cuales represento. Y los jóvenes, ¿están interesados en participar activamente o hay un vacío generacional? Hay un vacío, sí, hay un vacío. Pero creo que cada vez que transcurre el tiempo, el joven, cuando ya llega a los 25, 30 años, esa persona ya empieza a entender que tiene que agruparse. Esto de que tú puedes cambiar cada 5 años, cada 6 años los puestos de trabajo, van a tener un límite. Por lo tanto, ese límite va a tener que ser absorbido porque ellos van a tener que formar su sindicato, su organización, no sé cómo lo van a hacer, pero organizaciones que se agrupen para defender sus propios intereses, las van a formar. ¿Y qué porcentaje de los trabajadores, en el caso suyo, de CAP, están sindicalizados? El 100%. ¿El 100%? El 100%. O sea, un caso bastante extraordinario, digamos. Así es. Ha sido siempre así. Ya, perfecto. Y usted, don Miquel, ¿por qué no nos cuenta cómo llegó a ser dirigente sindical, su experiencia? Sí, yo creo que primero habría que partir la pregunta al revés. ¿Por qué se forma un sindicato? Buena pregunta. Yo preguntaría. Buena pregunta. Y en mi caso, yo trabajo hace 22 años más, yo soy técnico mecánico y de sindicato no tenía idea. Por eso voy a la otra pregunta. ¿Por qué nace un sindicato en ANMAR? Buena pregunta. ¿Y por qué nace un sindicato y por qué son los sindicatos a diferencia o a parte de lo que pueda decir el Código de Trabajo? Porque los sindicatos no nacen por ley, nacen por necesidad. Y yo me encuentro en una relación laboral donde hay dependencia y subordinación. Y cuando estoy en una dependencia y subordinación, no tengo mucho que decir. El Código de Trabajo dice que un contrato de trabajo es por acuerdo. Nosotros sabemos que es por adhesión. O sea, me ponen el contrato y yo no negocio nada, yo voy y firmo. Y en esa instancia, los trabajadores no tienen ninguna, individualmente ninguna posibilidad de imponerle o de negociar sus condiciones de trabajo al empleador. Entonces, en esa necesidad, cuando estamos bajo dependencia y subordinación, empezamos a juntarnos los pares. ¿Cómo empezamos a exigir lo que es justo? Porque los trabajadores no atacan, se defienden. Los trabajadores siempre están aportando más. La evaluación de desempeño es evaluar qué más hace de lo que normalmente debería hacer. Entonces, en esa instancia, en AMAR, en una empresa que es administrada por la Armada, en un sistema jerárquico como el militar, los trabajadores no teníamos ninguna posibilidad. Entonces, nos empezamos a juntar y a ver la necesidad de hacer esta personería jurídica que pueda hablar de igual a igual contra esta otra personería jurídica que se llama empresa. Y fuimos y formamos el sindicato. Y ahí, ahora, ¿cómo uno nace como dirigente sindical? Porque el dirigente sindical no se puede quedar indiferente ante la miseria y los problemas que están pasando. Entonces, también hay vocación de servicio. Y ahí vamos a hacer diferencia entre el dirigente sindical. El dirigente sindical, que es una forma de vida ser dirigente sindical, que uno lo puede decir, este es sindicalista por su acción, o vamos a tener el dirigente sindical que es funcional, que hace un trabajo al interior de la organización y terminando ese trabajo sigue su vida normal. Don Héctor, bueno, yo lo he visto desde hace mucho tiempo en las noticias, muy preocupado, digamos, de lo que está pasando con CAP por la situación del dumping. Entonces, yo veo ahí un factor relevante que usted como dirigente sindical realmente le preocupa lo que acontece en la empresa y el futuro de la iglesia y alguien podría pensar que el sindicato es solamente adintra de la empresa. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Y después quisiera preguntarle a don Miquel cuáles han sido los logros que usted ha visto en estos 21 años como dirigente. ¿Cómo ha sido su experiencia, en definitiva, de participar y promover en políticas públicas respecto del tema del acero? Y también podría explicar cuál es el problema que hay. Claro, yo creo que es muy simple, porque por necesidades. O sea, nosotros en mucho tiempo no teníamos problemas, hasta que empieza una política, ¿cierto?, de la economía... O sea, la comunidad social de mercado ha existido siempre, el capitalismo ha existido siempre, desde la naturaleza misma. Quiero hacer esa diferencia porque no me quiero entrar en el ideologismo de por qué la sociedad. Lo que pasa es que estábamos bien, hasta que entró una competencia muy desleal de parte de un país específico que se llama China. Hasta el momento nosotros estábamos bien, hacíamos el trabajo, competíamos con otros países sin ningún problema, pero entró China y lo que genera era un problema muy grave. Y ahí empieza, en el año 2008 aproximadamente, se produce una debacle, ¿cierto?, que es la situación financiera a nivel internacional. Y sumada a eso, esta competencia absolutamente desleal y poco funcional las instituciones que tiene el país para reaccionar ante esto. ¿Cuáles son esas...? Bueno, la Comisión Antidistorsión de Precios, que está dirigida, ¿cierto?, por siete ministerios de Economía, Hacienda, Banco Central y los otros ministerios que suman siete. Ellos no resuelven rápidamente los problemas de distorsión del mercado. El mercado está distorsionado porque, y ahí la palabra dumping, ¿cierto?, porque ven el producto nuestro que vale 100, ellos vienen y lo ponen a 60. Por lo tanto, entran en una situación bien conflictiva. Los países a nivel internacional ponen salvaguardia, ponen sobre tasa, Europa la ha puesto, la ha puesto Estados Unidos, contra el país que yo le acabo de nombrar, que es China. Que nosotros principalmente tenemos un 70% del comercio con China, Chile. Por lo tanto, no es el problema ese. Si lo único que pedimos nosotros es que se corrijan las distorsiones que hace China para invadir el mercado del acero. Y en otros productos que, bueno, usted ha sabido, el calzado y etcétera, para que no, bueno, mampas. Ahora, una pregunta. En CAP, por ejemplo, en los años 80, ¿cuántas personas trabajaban? Apresumadamente 3.500. En los años 80. Sí. ¿Y hoy día cuántos trabajan? 900. O sea, ha habido... 1.200 compañeros contratistas. O sea, pero había una disminución entonces significativa. Absolutamente. Pero, ¿y a qué se debe eso? Primero porque... ¿Al dumping, que es una cosa nueva? No, no, no. Porque hay otra competencia. Produjo un efecto terrible en el interior de la empresa. A ver, cuéntame. Nosotros teníamos productos planos y productos largos. Ya. El producto plano, para que nos entiendan la gente, la plancha de zinc o la plancha gruesa que mi compañero hace, los barcos, ¿cierto? Eso nosotros no lo pudimos competir con China. Entonces, lo que hizo, tomó la resolución de la empresa de cerrar. Y ahí nos costaron 400 puestos de trabajo. Por lo tanto, diría, solamente producimos tres productos. Que es la barra para la molienda, que está relacionada con la bola de acero para molico. La barra para la construcción. Y la barra para trefilar, que en este caso lo usa Inchalán. Usted, vamos a seguir con ese tema, pero quisiera preguntarle a usted, en estos 21 años, ¿cuál cree usted que han sido los logros que han alcanzado? Y la otra pregunta que a las personas les interesa mucho, ¿por qué hay poco interés por los jóvenes de participar en el mundo sindical? ¿Cómo lo ve usted eso? Primero de todo, yo llevo 22 años en ANMAR. En ANMAR, ya. El sindicato lleva 14 años de sindicalización. Por cuanto yo soy 14 años dirigente sindical. Para aclarar esa situación, en ANMAR el 90% está sindicalizado. 90% ya. Y yo no veo que haya un desinterés en ANMAR por los jóvenes, porque cada vez se están integrando. Ah, qué bueno. En ANMAR también tenemos tres figuras, digamos, contractuales, entre comillas. Tenemos el personal armada, que trabaja con nosotros. Tenemos nosotros, que somos contratos de planta, que es un contrato indefinido. Y tenemos lo que nosotros le llamamos los provisorios, que son contratos por faena y obra. Perfecto. Y los contratos por faena y obra son con tiempo delimitado y generalmente ellos son jóvenes. Ellos apenas entran, se meten al sindicato, algunos de los sindicatos. Porque en ANMAR se entiende que el sindicato es una instancia de defensa o de plantear, por último, de ser el conducto directo para plantear las inquietudes. ¿Y cuáles serían esas inquietudes? ¿Cuáles han sido históricamente las inquietudes? Bueno, primero de nada, acá también, para hablar de algún tema no podemos accedernos del contexto en que estamos. Y el contexto que estamos hoy en día es que todo el sistema económico no se centra en la persona o en los ciudadanos. Se centra en el lucro, se centra en cómo voy haciendo negocio. Me tocó estar en el tercer seminario internacional de salud y seguridad en el trabajo y yo planteé la siguiente situación. Yo soy dirigente sindical y los trabajadores me preguntan qué gano yo metiéndome al sindicato. Y yo fui dirigente regional y nacional y los dirigentes sindicales me preguntan qué yo gano metiéndome a la organización superior. Y cuando estamos en un país que todo el mundo está preguntando qué yo gano por hacer algo, es un país que se basa o es muy débil para ser corrompido. Claro, claro. Interesante ese punto. Porque tenemos problemas con carabineros, porque alguien preguntó qué ganaba haciendo en la altura que estaba y algo ya no, perdimos todo. Perdimos todo, ya. Y nos vamos al tema del deporte y tuvimos un presidente de la Asociación de Deportes que dijo, bueno, ¿y qué gano yo siendo presidente de la Asociación de Deportes? Y ganó, perdimos todo. O sea, en el fondo la tesis suya que yo la comparto bastante, digamos, es que el sistema en general de la sociedad, tanto económico como social, está más centrado en el individuo que en el bien común. Totalmente. Y eso hace que el fin para muchos justifique los medios, digamos. Sí, efectivamente, porque lo que yo tengo, o sea, lo que me han enseñado, que el bien común no existe, tú tienes que salvarte solo. Es imposible. Y cuando yo me salvo solo, me meto a un sindicato, que lo único que se preocupa es el sindicato, cómo arreglamos a los de adentro. Y no entendemos lo que es la organización sindical por el bien común. Que si tenemos derechos sindicales es porque otros dieron su vida para que nosotros lo tuviéramos. Sí, claro. Que no tiene nada que ver que yo defender los bienes que obtuvo el sindicato a través de una negociación colectiva. Porque eso es libre de que uno se meta, uno se meta. Entonces, en ese contexto de individualismo que estamos, es donde entra todo esto. que empezamos a, esas empresas que eran grandes, a hacerlas cada vez más pequeñas, a externalizar los productos y llegarlos a tal nivel de externalización de los productos que hoy día en los home centers nos encontramos que, o en los supermercados nos encontramos que están externalizando a las cajeras para convertirnos a nosotros en cajeros. Y no hacen la inducción, como se le hacía al cajero, y se ahorran. Entonces, está centrado no en cómo vamos haciendo las cosas para el bien común, sino cómo vamos siendo cada vez más eficientes. Y cada vez más eficientes es que nos van, cada vez nuestro trabajo vale menos. Y ese era uno de los problemas que teníamos anteriormente. Usted comparte, o sea, hablando de la cultura en general, que la cultura actual funciona mucho en el individuo más que en el bien común y tal vez esa sea la tesis por la cual se dan estos signos de corrupción de los que hablaba don Miquel. Y sobre todo que va quedando gente en el camino. ¿Usted comparte un poco esa tesis de acuerdo a lo que usted ha visto y los grandes cambios sociales o no tanto? La verdad es que yo no voy a discrepar porque es algo que es evidente. Que se ve, claro. Que se ve. El tema está en por qué nace este tipo de situaciones. Nosotros vivimos en un mundo competitivo. Siempre. Entonces cuando alguien no es capaz de entender que siempre voy a competir con el otro, voy a hacer la cuarta revolución que tenemos hoy día. Yo no le tengo miedo. Porque cuando la primera revolución que hubo, ¿cierto? Del vapor, después eléctrica, después... Todos hemos ido de alguna forma, nos hemos ido transformando. Lo que sí exijo de quienes están y que dirigen el país o dirigen el mundo, ¿cierto? Generar las condiciones para que esa revolución, ¿cierto? Sea lo mínimo que afecte en la menor dimensión a las personas. Que las va a afectar, las va a afectar. ¿Y las afectó positivamente? No, pues también las afectó negativamente, ¿cierto? O sea, los efectos son positivos y negativos. Por algo tenemos una cantidad enorme de gente que vive en este mundo, dada a los procesos evolutivos que hemos tenido, a los cambios. Por lo tanto, yo no castigo tanto este tipo de situaciones, sino que digo, mira lo que nos va a suceder un par de meses más o un año más. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la robótica, tenemos... El Big Data. Entonces, todas esas cosas, al final nosotros las vamos a tener que asumir y las estamos asumiendo. No ahora, hace bastante rato. No nos damos cuenta de cómo hemos ido evolucionando. Porque si llegamos a la Luna fue por alguna razón. Mire todo lo que se ha hecho, todo lo que se aprendió con el eclipse. Lo estaban esperando muchos científicos, van a salir cosas. Lo que tenemos hoy día es el teléfono. Entonces, esto nos hace... Tener una mirada... Bueno, yo soy extremadamente positivo. No estoy diciendo que aquí hay algo negativo en este tema. Pero yo lo veo así. Y obviamente que la gente se va a ir asociando de distintas formas. De distintas formas nos vamos a asociar y vamos a hacer cosas. Porque necesitamos estar juntos. Por ejemplo, es interesante que el tema del medio ambiente, por ejemplo, hace 20 años ni se hablaba de eso, ¿no? O sea, no había una conciencia, digamos, del deterioro del medio ambiente, del respeto del medio ambiente. Yo lo digo. Por ejemplo, ¿de qué manera el sindicato participa en ese tipo de decisiones que involucra no solamente a la empresa, sino que a toda la sociedad, a todo el barrio? ¿Tienen un diagnóstico al respecto, por ejemplo, o bien la automatización? ¿La automatización ha ido dejando gente en el camino? ¿Ha ido dejando menos personas trabajando que han tenido que readecuarse a las nuevas condiciones? ¿Cómo ve usted todos estos cambios que al final son no solamente económicos, sino que también son culturales? Lo que pasa es que todo lo que es económico al final va siendo... No somos aislados, somos sistemas. Claro. Y como sistema lo que pasa acá va a repercutir en el otro. Totalmente. Entonces, como esto está centrado en la economía, mi punto centro es la economía y todo va a ir girando en función de eso y después lo vamos a naturalizar, es decir, siempre ha sido así. Lo que a mi juicio no siempre ha sido así. En el caso puntual con ANMAR, cuando se involucran los sindicatos, empezamos, por ejemplo, el caso puntual. ¿Hace cuántos años se sacó una ley para prohibir el tema de asbeto a los lugares de trabajo? Nosotros, 22 años yo trabajando en ANMAR. Nosotros retiramos el asbeto de las turbobombas de los buques con la mano. ¿Con la mano? Sí, en esos tiempos no había ningún más... O sea, el 2000 recién se prohíbe en Chile y se prohíbe parcialmente porque todo el tema de construcción no está prohibido. Por eso los pizarreños todavía tenemos llenos de pizarreños. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros se forman el sindicato y lo primero que hace el sindicato es enviarle al ministro de defensa de esa época, el señor Rabiné, a través de la confederación, una carta diciendo oiga, nosotros estamos trabajando con materiales que contienen asbeto. Y ahí empezamos a dar la pelea. Siendo que la empresa se oponía. Después del 2010 pudimos... Nosotros no teníamos derecho a la Ley de Accidentes de Trabajo. El 2010, después de cuatro años, diputados y senadores cambiamos la ley, pasamos a mutualizarnos, nos metemos a la ICT, formamos comité paritario. Pasamos a trabajar recién en el 2016, ANMAR tomó una política para sacar todo el asbesto del astillero y tomar una política de que los trabajadores no estén expuestos al asbesto. Nosotros, ¿qué decíamos? Nosotros ya tuvimos, tenemos compañeros que ya han fallecido por el tema de asbesto. Hoy día en la mañana, antes de venir, encontré que a dos compañeros ya les había llegado una recalificación de enfermedad profesional por asbesto. Y desde el 2015 en adelante nos han salido enfermos y fallecidos por asbesto que antes no sabíamos. Porque la enfermedad, por ejemplo, asbesto viene hasta 40 años después de la exposición. Y eso son una de las cosas que nos empezamos a preocupar cuáles eran los vertidos que iba hacia el mar. Porque ese mar no es de asmar, no es del asmar. Es en mí, donde yo me estoy contaminando. Y se ha ido logrando ciertas cosas también junto con la empresa. No en confrontación, en colaboración con la empresa. Sobre eso vamos a conversar en la segunda parte. Bueno, ha sido un programa muy interesante. Y escríbanos a arroba pediálogo porque todos estos temas surgen del interés que ustedes tienen. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos nuevamente en diálogo conversando temas muy importantes con don Héctor Medina, presidente del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de CAP y con don Miguel Capetillo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Asmar. Yo me imagino que ustedes tendrán contacto con otros sindicatos en Chile y me imagino también en el mundo. Después de 18 años habrán participado en algunos congresos internacionales. ¿Cómo estamos en Chile en adhesión a los sindicatos que yo valoro en relación a otros países en América Latina y en relación a los países de la OCDE? ¿Qué saben al respecto? Ahí yo lo que veo con respecto es que estamos en una crisis sindical. A propósito de las crisis que decía mi compañero acá. ¿Por? Sí, a nivel internacional tenemos una crisis, tenemos una crisis a nivel interno. ¿Para qué voy a decir de la CUT y las otras dos o tres instituciones que también son CUT? Tenemos la forma como nos elegimos al interior, no es muy democrática. Se ha reclamado mucho sobre eso. Hay poca participación del mundo de trabajadores en sindicatos, que no es el 10%, si no me equivoco aproximadamente, de la gente que trabaja, o sea, que se asocia a los sindicatos. A nivel internacional también hay una crisis muy grande sindical, por razones que estamos acomodándonos a la situación a nivel mundial. Entonces, nuestra participación como sindicato, digamos, se va a reflejar en 10 años más. Pero hoy día, hoy día hay una crisis muy fuerte, muy fuerte. Yo he estado, hemos hecho, estábamos en congreso, por ejemplo, nosotros mismos tenemos la Federación del Hierro y el Acero. Nos juntamos hace un mes atrás y nos volvemos a juntar por dos temas. Uno, la previsión social, el famoso 4%, y la reforma laboral. Vamos a conversar sobre eso y esperamos, y eso que nos una más, porque de repente como que nos divide. Entonces, pero a nivel internacional hay una crisis sindical muy fuerte. ¿Usted percibe lo mismo a nivel de Chile, a nivel internacional? Primero de todo, bueno, nosotros como sindicato de artilleros y más entranza de la Armada, el sindicato se forma el 5 de abril de 2005. El 21 de junio ya estamos adheridos a Industriar Chile contra MET, a nivel nacional, inmediatamente. ¿Por qué nace esto? ¿Por qué llegamos y sin que nos venga? Porque a mí me tocaba mucho ir a hablar con sindicatos y parece que uno le fuera a vender un producto. Ya, mi idea. Y nosotros no vendemos productos, nosotros necesitamos de trabajadores para hacernos más fuertes, no necesitamos gente que venga a ganar acá, necesitamos gente que quiera trabajar por los otros. Entonces, lo que pasa es que mi querida empresa San Mar a mí me mandó a Francia primero y después España por el tema de los submarinos y ahí sin tener idea de lo que es el sindicato, como le decía anteriormente, tuve toda la crisis del 2004 de lo que fue el cierre de los astilleros allá en España. ¿Y Polonia? Pero a mí me tocó vivir la situación en España. ¿Y por qué cerraron? Perdón la pregunta. Ahí fue cuando la Comunidad Europea, ¿verdad? España había juntado a los privados con los públicos, digamos, a Senado con a Mar, lo colocó y lo hizo pasar ante la Comunidad Europea que todos eran del Estado. entonces después la Comunidad Europea le dijo, oiga, no, eso, devuélvame ese financiamiento y por cuánto los que son privados van a tener que mantenerse y se empezaron a quebrar porque con toda la situación los chinos, la unificación y empezaron a cerrar en Bilbao, en Cádiz y en el artillero donde estaba que era un artillero militar hacía una asamblea en el mismo artillero. Yo venía de un artillero súper militarizado donde no se podía hablar de nada y yo siempre he tenido curiosidad cómo funcionan las cosas y las personas y me fui a meter ahí a conversar a ver a ellos qué planteaban en la asamblea y después yo les hablaba a mis compañeros allá en Cartagena en España y yo les preguntaba oye, ¿y usted por qué Arigas tenían una cantidad de beneficios? Pensaba en los beneficios, no pensaba en lo que es un movimiento sindical desde los beneficios oye, ustedes se van temprano, tienen hora extra, pueden hacer una cantidad de cosas que ojalá nosotros pudiéramos y ellos lo que me dijeron ¿sabes qué? están cerrando el artillero en el norte si tocan a alguien después nos van a tocar a nosotros yo no puedo quedarme aquí esperar que las cosas pasen por cuánto nos movilizamos es lo que está pasando con los profesores movilización masiva no por lo que a mí me toque sino porque hay un sentido un sentido de comunidad más amplio entonces yo me puse a pensar ahí y yo dije esto es sindicato y ahí tomé la decisión volver a Chile y formar el sindicato nada más porque cuando yo fui a la inspección del trabajo me dijeron ¿y usted para qué quiere formar sindicato? porque además no puede tener negociación colectiva por ley y no puede tener huelga por ley y entendiendo esta mentalidad consumista ¿para qué quiere un sindicato si no puedo ni negociar ni tener? ahí ya entendí que el sindicato es más que eso ¿usted comparte esta tesis? sí ¿qué ha significado bueno yo sé digamos que usted ha ido varias veces a la Cámara de Diputados ¿qué ha significado para ustedes participar en definitiva de las políticas públicas? y usted seguramente también ha conversado con muchos políticos respecto de de lo que se vive en Asmar que es una empresa muy connotada en la región que todo el mundo tiene puesto sus ojos ahí lo mismo que en CAP ¿qué ha significado para usted en lo personal? ¿qué ha encontrado ahí? la verdad es que uno pide que uno cree que el diputado o el senador ¿cierto? tiene ciertas facultades para resolver los problemas para que nos escuchen a nosotros como trabajadores y resulta que a veces no están así ¿no? ellos dependen mucho de lo que haga el ejecutivo que en este caso el presidente de la república o la presidenta en su momento entonces uno se siente un poco decepcionado ¿y qué es lo que hace? pone un poco de presión ante los diputados y senadores de la república y decirles bueno mire los problemas si bien cierto se cierra CAP o se cierra Smart o se cierra cualquier empresa lo vamos a tener nosotros pero también lo van a tener ustedes entonces hagan algo conversen conversen con el presidente conversen entre ustedes júntense y vean que en la octava región o en cualquier otra región hay una situación en donde lo más probable es que se pierda el empleo ahora cuando uno dice perder empleo uno dice bueno pero ¿qué hacemos? ¿por qué se pierden? porque no tenemos la capacidad de anticiparnos y hay que anticiparse a los hechos oye ¿existen las herramientas para anticiparse? sí existen ¿y cuáles serían esas preguntas? pero mire el mejor ejercicio si quiere se lo hago y lo voy a hacer con todo respeto aquí a mi compañero si me voy a demorar un poquito más pero no mucho no mucho claro para que después pueda hablar don Miguel quiero hacerle una pregunta lo que pasa es que si yo miro una empresa voy a mirar a Smart Cap o una como guante ¿ya? veo analizo la situación que estoy viviendo económicamente me está yendo bien si me está yendo bien tengo que pensar por qué me está yendo bien si saco hago un buen diagnóstico de lo que está yendo bien voy a ser capaz de darme cuenta en qué momento no me va a ir bien está buena ¿sí? no, si es cierto y ahí yo tengo que decir esto es lo que tengo que corregir pero no cuando llegue cuando llegue el momento yo le voy a hacer una pregunta a usted ahora usted que es rector de la universidad católica de aquí de Concepción no, no soy rector soy gran canciller más jefe todavía no tanto pero ya ¿qué está haciendo la universidad católica? ¿cierto? porque hoy día los puestos de trabajo o sea las profesiones hoy día no son para nada como las que teníamos nosotros absolutamente son totalmente diferentes lo que yo me voy a preocupar en un tiempo más va a ser de que cómo arreglo el robot justamente justamente esa es la gran la gran pregunta y escribí un documento que se llama Educar en el siglo XXI que la pregunta que me hacía y por supuesto no pude responder ¿qué iba a pasar con un niño de 5 años que entraba al colegio en 20 años más y qué iba a pasar con un joven de 18 años que estaba a una carrera en 5 años más cuando la tecnología el mundo iba a ser completamente distinto evidentemente quiero una pregunta ahora volviendo a ASMAR bueno ya nos contaba don Héctor lo que se hace en CAP ¿cuándo a ASMAR desde el punto de vista de empresa digamos le va bien y cómo le podría ir mal porque ellos ¿cuáles son las áreas de ASMAR que es una empresa muy sofisticada entre paréntesis y de gran prestigio internacional ¿cuáles son las áreas de producción que tienen ustedes? primero hay que entender que ASMAR es una empresa del Estado autónoma del Estado que la administra la Armada y que nos relacionamos con el gobierno a través del Ministerio de Defensa ASMAR su misión es la reparación de Icarena de los buques de la Armada para eso esa es la finalidad reparar los buques de la construcción de buques también para la Armada o para el Estado en su primera instancia y con los con los ocios se podría decir atender la Marina Mercante Pesquera Internacional ok ASMAR no recibe ni un peso del Estado ASMAR se tiene que auto financiar y es una de las cosas que nos está preocupando en función de que nos financiamos con la reparación y que entra todo este tema del tercer dique y todo eso porque nos reparamos con la o sea nos financiamos con la reparación de los buques tercero alto bordo y con la reparación de la Armada la reparación de la Armada cuando empezamos a ver los fondos reservados y todo eso y empiezan el temor es que vayan a reducir el presupuesto reducir la mantención y por cuánto ahí nos vamos a tener en un problema además lo que está apostando hoy día y tenemos toda la tecnología y la capacidad para hacerlo es la construcción naval por un lado y mejorar las instancias para poder apretar una mejor mantención a los buques terceros ahora es interesante perdón don Miquel que últimamente han hecho embarcaciones bien novedosas por ejemplo hay un rompehielo que creo que ya está en el sur de hecho por distintas circunstancias me tocó ir a conocerlo cuando lo estaban construyendo y de alta tecnología todos los profesionales son chilenos a ver para nosotros hemos construido varios buques el que se hizo fue el Cabo de Ono que fue un oceanográfico que justo que cuando fue el tsunami iba a venir la presidenta de la época a bautizarlo vino el tsunami y ese es el que tenemos listo el rompehielo está recién en la etapa de construcción está recién recién de hecho recién se instaló la grúa que capacidad de levantar los módulos porque estamos haciendo tecnología en construir módulos pero ya antiguamente se construían por decir para que lo entiendan se construían cajones y se ensamblan y después se amoblan hoy día ese cajón se entra con todo lo que es frites y cañería todo el asunto para después irlo ensamblando es un salto enorme porque es una tecnología distinta se ha capacitado tenemos personal altamente calificado cuando acá en el país dice que estamos perdiendo personal altamente calificado y ahora estamos sindicatos con el Estado sobre todo nosotros tenemos personal altamente calificado pero cuando uno ve los niveles de remuneraciones que está este personal altamente calificado no se condice con su calificación y en esa instancia cuando empezamos a conversar con la empresa nos dicen no lo que pasa es que ustedes están sobre el promedio del país obviamente cuando más del 50% gana menos de 400 mil pesos siempre vamos a estar sobre el promedio pero el nivel tecnológico que tenemos por eso nosotros decimos AMAR es un motor de desarrollo para la región porque lo que se va aprendiendo ahí se desarrolla y también tiene lugares para que las ingenierías puedan ir aportando pero ese es un desafío que tiene que aportar el gobierno no a tener y ahí apoyo lo que dice ahí porque hoy día por ejemplo tenemos todo lo que es el litio que podríamos desarrollar una industria del litio y aquí encontramos las tierras raras que son un yacimiento con lo que se hace todo estos aparatos TASH donde una pila de litio la puede hacer durar más toda esa capacidad que tenemos para desarrollar tecnología tratamos entregando en tierra para que la desarrollen afuera y después que nos la devuelvan el producto entonces lo que pasa con empresas que eran desarrollantes en tecnología se están convirtiendo en en vendedores no o sea que hace el CAP ahora CAP ya no produce la plancha para el techo sino va le saca la marca china le pone ahora CAP y las vende si a mí ya no sabía nunca a ver cuente cuente te comen la cosa lo que pasa es que nosotros lo que él dice es cierto pero no le ponemos la marca CAP porque los chinos no es de muy buen material así que por tanto la hacemos la forma la formamos ya te acuerdas que venían con una peso la metimos esa es forma nada más pero no es que le pongamos la marca porque no se la vamos a poner porque no es de buena era una broma yo quisiera conversar en los cinco minutos que nos quedan la siguiente pregunta ¿cómo como ustedes como sindicato cuidan a los trabajadores? por ejemplo hablando el tema de la salud mental por ejemplo Chile es un país donde hay altos niveles de estrés hay un alto nivel de medicalización de las personas de los trabajadores vemos que hay altas tasas de suicidio en general sobre todo de los adultos mayores ¿cuáles son las instancias que tienen ustedes los trabajadores bueno por supuesto también los ejecutivos para para cuidarse digamos y que el trabajo esté al servicio de la persona y no al revés mira hay un cambio radical principalmente en mi empresa yo creo que también en Asmai y en otras empresas en que ya la persona que dirige entiende de que antes de cualquier cosa está la persona con ese concepto cambia todo si yo la persona es el primero no la producción primero si es la persona cambia porque cuando él tiene un problema todos nos acercamos es una forma de decirlo a decirle bueno ¿qué pasa? ¿cómo nosotros podemos ayudarte en esto? a través tanto de la administración como del sindicato como de su propio compañero que también entendió que primero está su compañero ante el trabajo ejemplo y usted sabe mucho de seguridad y lo he visto trabajar en eso nosotros ¿qué es lo que tenemos? tolerancia cero al accidente y voy a poner un solo ejemplo y aquí este tiene mejores ejemplos que yo nosotros por ejemplo vamos caminando un compañero por un lugar de la empresa y de repente ve que alguien está haciendo algo malo o él cree que está haciendo algo malo es un trabajador común y corriente ¿qué es lo que tiene que hacer él? parar la faena para la faena y vamos a suponer que le acertó y se hizo todas las correcciones y se conversó pero también vamos a suponer que no le acertó ambas son positivas ambas son positivas ¿por qué? porque van a bajar se van a dar cinco minutos van a explicar y van a seguir el trabajo y van a seguir mucho más concentrados en no cometer el accidente o lo que sea y si algún compañero tiene algún otro tipo de enfermedad hoy día tenemos departamentos que no vienen de ahora pero que ya tienen el concepto que la persona es primero excelente ¿y su experiencia? bueno primero que todo en el caso de salud en el tema de accidente efectivamente aquí en el país se ha ido disminuyendo mucho la tasa de acentabilidad pero nosotros no hemos enfocado más lo que es la salud que el accidente porque el accidente lo veo ahí el accidente me sube las tasas el accidente lo negocio y pongo cero accidente y doy un bono por cero accidente y ese trabajador se va a atender particular para no perder ese bono la enfermedad no hay aumento de cotización por enfermedad y la enfermedad se produce después que ya no estoy en el sindicato o en la empresa entonces hoy día a través de la CUT hemos formado la red sindical de salud y seguridad en el trabajo para ir abordando hoy día tenemos más herramientas porque ¿qué podemos hacer nosotros los dirigentes sindicales? si usted ve todo el tema de salud o accidentes siempre los dirigentes lo han denunciado antes no tenemos herramientas para poder trabajar eso hoy día antes de venir acá yo estaba haciendo una apelación de un trabajador por una enfermedad que le habían dicho que no era una enfermedad que incluso lo tomaron como accidente y era una enfermedad profesional ahora lo que pasa es que tenemos que capacitarnos tenemos que ver las herramientas que tenemos ¿verdad? hoy día hay una herramienta y que habría que preguntar ¿cuánto se ha aplicado? ¿qué es riesgo psicosocial en función de las enfermedades profesionales? y cuando uno nosotros lo aplicamos el protocolo de riesgo psicosocial ¿de por qué hacemos con eso? porque el tema no solamente ahí sino que pasa cuando yo cuando el trabajador está por cumplir 65 años tiene que jubilarse y el sueldo va a sacar 160 y tiene que tener una cantidad de problemas uno de los puntos más altos que salió en rojo como riesgo es que la gente tenía miedo a perder el puesto de trabajo y nosotros como comité de aplicación decíamos oye pero si en las manos no echan a nadie ¿por qué el punto más alto es tener miedo a perder el puesto de trabajo? porque si pierdo mi puesto de trabajo ¿cómo voy a tener mi casa? ¿cómo voy a pagar mi hijo que está en la universidad? y todo eso bueno lamentablemente el tiempo se nos acabó pero muy interesante creo que es muy ilustrativo y yo al menos me siento muy orgulloso que dos sindicalistas de la región en empresas tan importantes para Chile hayan estado acá les tengo un libro poesía del padre Cecilio Miguel de Miguel es un sacerdote español que vive hace muchos muchos años en Chile y ha escrito esta poesía que se la hago llegar a ustedes bueno muchas gracias escríbanos arroba pediálogo nos interesa conversar y dialogar sobre lo que acontece en el mundo en Chile y en nuestra región gracias canal 9 bio bio televisión junto a universidad católica de la santísima concepción y arzobispado de concepción presentaron diálogo de la santísima concepción de la santísima concepción que se hagan